Es el celular de Cintia, es el celular de Jennifer ¿Qué código le ponemos a 748596? Claramente, estamos en un lugar muy bonito, en un viaje muy bonito, ¿cierto? Entonces no hay más celulares para ustedes, disfruten Ay, ay, pide Ya me pasa la nueva clave, ya, 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 hablando serio Vaya, tomen sol, están hasta pálidas No, 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 cuál son, cuál son, no, y conmigo Y me va a que las personas quieran ese café el químico Me desbloquea el celular Ya, se los detenido Coge la clave Ya, 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 ya ¿Qué permiso del celular? No, porque yo lo uso Usted sabe que yo trabajo y estoy pendiente de todo lo de la casa Ay, continued 5 minutos Pero ¿por qué la nalga? ¿por qué el auré? ¿Por qué celular? ¡Que está bien el código! Si estábio, si estábio, si estábio Por dos 13 Aquí tengo para que me las besen Uno Mambruno Dos pataclops Si ustedes miran alrededor, yo dejé claves para el código de ustedes Miren detrás suyo Ocho El c***o te lo revocó Siete, te meto el dedo en el c***o Cintia, vea ¿Quiere hablando? Ahí lo tire Así tengo que dar el código Cuatro Montesacres Nueve Sí Nadie se mueve Yo sabía que iba a decir eso Ahí está, desbloqueado Bueno, la clave No, ya, yo solo dije que lo iba a desbloquear No lo dejo Ay, ay, ay Ay, ay Apuera Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, no más La clave Ay, hue p***a La clave No lo ardi m***a No lo ardi m***a No, no más No, no más La clave No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay, ay La clave La clave La clave Che, cojalo de ahí Cojalo de ahí La clave La clave La clave Con menos Casi Siete, cuatro, ocho, cinco, nueve, diez Siete, cuatro, ocho, cinco, nueve, diez No me hagan pasar la cara Listo, gracias. Ya no es un no. ¿Qué haces con eso? ¡Mieroso! Era pura agüita. ¡De gas! ¡Qué desacronable sujeto! Mor, 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 el agua que me cayó en la nariz. ¿Cuál es amor? Ya la dije. Ya, si se la perdió. ¡Se la perdió!